Antes de irnos a dormir empezamos a escuchar ruidos pero en el lago este Ruidos literal de un animal gigante Tía, ¿qué fue eso? Tía, se me acaba de poner todo de punta Tía, pero es que además no estás viendo Parece que hay algo gigante ahí Te lo juro, estás viendo el agua Pero estás viendo el agua Y Tyler estaba atado, atado a una cuerda O sea, él tenía una cuerda de 4 metros puesta Amaneció atado en el lago en una piedra Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy como pueden ver estamos en la presa de las niñas Les voy a compartir un día con mis amigas de camping Quiero decirles que llevo 8 años sin ir de acampada Entonces es la primera vez que vamos a estar aquí en el campo de acampada Sin ducharnos, comiendo por ahí lo que tenemos Entonces va a ser una aventura Así que nada, pónganse cómodos y acompáñenme Miren qué bonito, les voy a enseñar cómo queda la tienda desde aquí Tenemos una pequeñita Esa es la que usábamos cuando éramos más pequeñas De que veníamos aquí con mi padre de acampada Y esta la compramos hace poco Miren qué grande es, por favor Viene con chicas incluidas Viene con chicas incluidas Y además miren, cogimos el sitio más bonito Y aquí tenemos a Tyler que quiere saludarlos porque no para aquí de llorar Tyler, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les quieres decir, Tyler? El culo cagado de mi hermana no es caca, es uva Ella literalmente es la uva bombón Tyler, ¿qué les quieres decir? Ahora no dices nada, te haces el bueno delante de la cámara Ni miras Habla, habla Habla con ellos Ellos te entenderán ¿Qué quieres? ¿Que te quieres dar un baño? ¿Pero yo? ¿Otro baño? Aquí tenemos a Sara Que fue la primera en ir al baño natural La naturaleza ¿Qué tal, Sara? ¿Todo bien? De lujo ¿De lujo? Y ahí está Me encanta que tenga el papel tomeado en la mano Ahora lo va a traer aquí Lo va a poner como adorno de la hamburguesa Qué rico Qué rico Entonces nos acabó el aceite que teníamos Entonces lo utilizamos un poco de pizza Vale, ya estamos aquí las 4 Aquí tenemos a Dina A Sara A Nailita A Tyler en el perreta A Bali A Monchita La caja de los gatos Estamos aquí la familia completa La verdad es que no sé qué haremos hoy Ya el día se está acabando Me he quemado bastante Como pueden ver En el timelapse que intentamos hacer mi hermana y yo O sea, haciendo esta caseta Miren qué bonita Es súper grande además, miren La voy a poner de pie Así que imagínense Es súper grande Pues haciendo el timelapse Grabándonos para Instagram Montando la caseta Pues nos quemamos un montón Haceremos gambas en este vídeo ¿Y ahora qué haremos, chicas? ¡Holi! Dios, parezco Hagrid y Harry Potter Que tenemos hambre Vale, queremos hacer comida No sé si unas hamburguesas Lo de la peli porno que vamos a grabar se puede decir No, eso no se puede decir Dina, eso se dice en la aplicación Asuna aquí Suscribe Suscribe Pues nada, vamos a preparar ahora la comida Y ver qué nos depara la noche A ver, ahí hay una hamburguesa Una hamburguesa que va a ser mía Porque a ella no le gusta la cebolla Ella no quiere comer sola Y a mí me encanta comer sola Sola y... Y acompañada Y acompañada también ¿De qué te ríes, Dina? De que, bueno Depende de lo que comas Comer sola o no Si es muy grande me llamas Vale, vamos a probar esta hamburguesa de la chef Naila San Naila, una chef Uff, qué rico, eh Tiene muy buena pinta No me cabe en la mano Ni en la boca Vale, al final me vine a comerme la hamburguesa aquí Con estas vistas Y tenía que aprovechar ¿Qué tal la hamburguesa, chica? Buenísima Súper rica Dina, te veo ahí preparada para elegir una peli, ¿no? Vamos a stream en webcam En chat roulette Four girls, one cam Dios, me gustaba mucho chat roulette de pequeña Dios, me flipaba Me metía ahí y decía ¡Ah, un pene! Y... Pero después salían cosas interesantes Yo también lo hacía mucho con Andrea, tía Yo iba a buscar penes en chat roulette La gente pasando y yo Espera, espera Pues nada Vamos a reposar la hamburguesa Yo creo que voy a cagar Sara y yo acabamos de ir a fregar Porque nadie la cocinó Y nosotras pues dijimos Dina no hizo nada Dina, Dina soy guapa Dina no hizo nada Sara y yo fuimos con esto Mira Uy, luz roja, Dina No te podrás quejar Adoramos Vale, entonces fuimos con esto Que también lo compramos estos días para la acampada Y esto es súper guay Parecía un Minion con esto Aparte de que ya tengo esto en la frente Y nada, ya estamos aquí La verdad es que nos estamos escondiendo de los mosquitos Porque hay montones Nadie la está por ahí discutiendo con Tyler Y con los mosquitos Nadie la está bajando Y nada, creo que veremos una peli ahora Y estaremos aquí de Chile Y mañana será un nuevo día Pues estoy muy quemada, eh Bastante Espero que mañana no me... Dios, mire este Me queda hasta la marca Uf, mañana voy a echarme muchísima crema Bueno, ya les contaremos Qué haremos ¡Buenos días! No, espérate Sara me pidió que le diera los buenos días así Miren qué vistas Es que esto es increíble Ya nos hemos hecho el café Sara nos ha hecho unas tortitas fit Con plátano y avena Dina ha dejado sus tortitas fit a medias Tyler se va real Vale, Tyler creo que está por ahí Se ha escapado Mira, ahí viene el pequeño ¡Tiler, ven! ¡Tiler! ¡Ven! Yo voy haciendo de las tostadas Mira, no me juzguen que estoy muy fea, eh Estamos todas recién despiertas Nos tienen que ver natural El campo no es por mí ¿Cómo ha sido tu primera experiencia Dina camping en la naturaleza? Fatal ¿Durmiendo en un colchón así? Con el culo de Sara en la cara Con el culo de Sara En modo triángulo Real Es una experiencia Ha sido divertido Gracias por esa experiencia vivida Por los momentos compartidos entre amigas Pero es una experiencia que a lo mejor no repetiría A no ser que sea en un futuro Que tengamos mucho dinero Por mi parte Glamping Y traernos a gente que nos haga masajes Para ustedes a lo mejor es como ver el agua y tal Yo pensaba que íbamos a traer pizzas Un cocinero, un chef Aquí en plan rollo sucio Estaría guay, mira, montar Aquí al lado una Como una carta Donde hagan pizzas Y nosotras Una pizza, ¿no? Yo hostia, pero modo glamping Yo visto las cargadas son cuando hacen lo de glamping y todo O las youtubers estas que van de glamping Que tienen como las casetas y luego tienen como las camas Y hay una chica adentro para hacerte masajes Y luego te haces las cejas Te ponen las pestañas Te haces las manicuras pedicuras La cara de Sara Sara, ¿cómo ha sido tu experiencia? La verdad que yo dormí bien Creo que fui la única Es que íbamos a contar una experiencia Y es que anoche Antes de irnos a dormir Empezamos a escuchar ruidos Pero en el lago este Ruidos literal de un animal gigante Un cocodrilo O sea, un monstruo Que hacía ruidos que lo escuchamos hasta aquí Como que se salía del agua Y se escuchaba como el agua Te lo juro que no era un pez Empezamos a grabarlo Dina Fuimos con Naila y con Tyler por ahí para abajo Y grabé un montón con la cámara Aunque no se ve una mierda Pero se escucha Hay un vídeo exclusivo Hay un vídeo exclusivo Mío con Sara Que yo literalmente haciendo piss Y empiezo ella ¿Qué? En plan Dice ella ¿Viste eso? Y yo en plan Sí tía ¿Puedo mirar de pie? Y ella No Ella No La sombra enorme Y yo en plan Sí la veo Y nos echamos a correr Mira buenísimo Me caí en el suelo Y ya Lo puedo poner aquí Lo puedo poner aquí Si real Pidemelo que lo paso ¿No estás oye? Tía sí Pero Tío Es que somos las únicas locas Que estamos cerca del agua ¿Qué peces es ese? Naila ¿Estás loca? Tía ¿Qué fue eso? Tía se me acaba de poner todo de punta Tía pero es que además no estás viendo Parece que hay algo gigante ahí Te lo juro Estás viendo el agua ¿Pero estás viendo el agua? ¡Loco! Y nada Lo que les quería decir es que esta mañana Nos despertamos Y Tyler estaba atado Atado a una cuerda O sea Él tenía una cuerda de 4 metros Pues Amaneció atado en el lago En una piedra O sea Como que No sé cómo se escapó Y apareció ahí atado La verdad es que El monstruo del lago Del lago Ness Vale Dina ¿Cuál es tu función en este camping? El jamón de este es jamón serrano Yo intento no ayudar mucho Porque yo considero que yo soy la camping supervisor Yo incito a que ellas aprendan Yo soy la mayor del grupo Entonces para que ellas aprendan Tengan más conocimiento de la vida Porque les va a hacer falta Yo ya tengo ya un pie en la tumba Entonces directamente yo ya Esto no lo volveré a vivir Pero yo No piensen que yo no ayudo Porque soy vaga O porque soy una princesita Chica de ciudad Yo no ayudo Una chica luxury Una chica luxury No lo levanto yo No lo quito yo Pero le digo Oye el panza te quema Tiene que ser una mujer independiente Bali Ven Ven a saludar Sí, sí, sí Sí, no? Ven a saludar mi amor Hola mi amor Tío, miren el desastre que ha hecho Con la arena Ya tía A mí me gana Que me conoce a su botón Tyler es el que mejor se lo está pasando En esta acampada La verdad es que Bali Se ha portado súper bien En este Esta noche Durmido dentro de mis piernas Mira Manchita está por ahí investigando Pues les juro que estuvo Toda la noche Toda la noche así Y la quitábamos Y otra vez Quería salir Comprobamos que sí se estaba cagando Sí, y luego la sacamos Y la pusimos aquí Y dejó todas Todas las caquitas aquí Aquí tenemos a Sara y a Naila Haciéndonos un zumito de naranja Mira porque están las dos así igual Vestidas ¿Qué se puede saber? Para nuestra clase de yoga Es el uniforme ¿Qué hicieron? Una clase de yoga ¿Una clase de yoga? ¿Y dónde la hicieron? Justo ahí Con las vistas súper lindas La verdad es que Se me pasó grabarlo Dale duro ahí Sara Dale duro Demuestra tu fuerza Si la vida te da limones No Era al revés, ¿no? Si la de limones te da vida ¿Te da vida? ¿Qué? ¿Qué? Vale, aquí tenemos a Sara sirviendo la pasta ¿Qué tiene pasta, Sara? Tiene aceitunas, atún, champiñones y cebolla La verdad, huele muy rico Muy rico Aquí tenemos también a Tyler Esperando a ver si recibe algo Tenemos a Dina Esperando a ver si recibe algo La verdad, muy guapa, ¿eh? Con el violeta Sí, te mola Le queda muy bien ese color Estoy sin make-up ¿Qué opinan ustedes? No, miréis la cara de hombre Y aquí estoy yo Aquí estoy yo Mira, quiero decirles que luego vamos a hacer una sesión de fotos por aquí entre los árboles Ya saben para dónde Así que deberían ir Vamos a probar esto Dios, me gusta mucho, ¿eh? Te loco Un 9 real, si tuviera bregana, un 10 Dios, y las aceitunas, en verdad Pensaba que no iban a pegar, pero sí Dejen en los comentarios a quién le gusta esta pista y comer macarrones en el campo Bueno, ellos se lo están montando mejor, ¿eh? Tienen carne asada ahí Pero no nos vamos a quejar porque nosotras nos estamos quedando a dormir aquí Y nos estamos despertando con esta pista, así que Sara, ¿está cómodo mi saco de dormir como cojín? Comodísimo Miren, les quería enseñar También nos compramos dos sacos de dormir Que anoche los usamos Y la verdad, me gustaron bastante porque son de algodón Y son mucho más cómodos que los que son de la tela esa extraña Yo de pequeña siempre usaba los de... Que es una tela así, súper rara Como una textura que la odiaba porque sudaba mucho Entonces compré unos de algodón Y la verdad, súper bien Y ahora ya estamos reposando la comida Creo que nos iremos hoy por la tarde-noche Así que vamos a ver qué más hacemos Vale, ahora toca el glamping que dice Dina Glamping, por fin Sacar las cejas Vamos a sacarle las cejas a Dina Tío, si tienes poquillos pelos, ¿eh? Tengo, tengo Hace como tres meses que no me doy las cejas Me está bien marrenta un montón así En plan, sin música, escuchando el viento, el campo Los pajaritos cantan Mi p*** se levanta Y encima me quitan las cejas Qué rico Y aquí tenemos a los gatitos Manchita ha salido de su cuadra Manchita Manchita ha salido Y aquí tenemos a Sara y a Viervana Tomando el sol De chill Espera, tengo que grabar esto Dina fregando La Luxury Diva ¿Qué crees? La supervisor Pero con un vestido lindo, amor Yo espero fregar con estas vistas No me canso de decirlo, ¿eh? Te refieres a mí, ¿no? Las vistas Con estas vistas Con estas montañas Estas montañas Estas montañas Y los árboles Y los árboles El tronco La fruta que cuelga del tronco Miren, aquí tenemos a Bali también Bali, tú te vas a mojar Te vas a ayudar a fregarte Esperen, esperen Miren esto Dina en el campo Cariño ¿Cómo era? Glamping Glamping Y dinero Y dinero y todo Que nos han dejado por el servicio, nena Se ve muy guaya Aquí podrías hacer tutoriales De maquillaje Claro, real Bienvenidos a mi backdrop Es toda una green screen ¿Me maquilla? Venga Vale, venga Díame de maquillar Pero en 45 minutos No sé si puse el vídeo Pero Sara y Naila y yo Nos bañamos Miren, estamos aquí Nos acabamos de bañar Y ahora Nos maquillaremos un poco Y empezaremos con las fotos Yo no me bañé Porque yo vengo mojada De fábrica, amor La cabeza de Que guapa Sara ¿Sí? Sí Vale, vamos a empezar Bueno, tenemos esto aquí En la frente Va a ser chungo Dios, durísimo No pasa nada Ya estamos aquí preparadas Vamos a empezar Make up with Dina Make up with Dina Bobina Aquafina Vale, miren mi cara Y ahora les enseño el resultado Miren el cambio ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece? A ver, vamos a hacer algo muy natural Así que Va a ser natural real Porque tengo tres cosas Para maquillar Sí, y me va a poner peca Yo ya tengo peca Vamos a intentar Vamos a ver Vale, espérense Ahora ya Voy a mostrar el resultado final Está súper guapa Guau Mira, hasta me puso peca Sí, me puse pequita Está increíble Me gustó, ¿eh? Y los labios esos Esa boca perfecta, amores Esos labios de... De comilona De comer mucho y criticar ¿Verdad? Esa, esa es Me gusta Yo me tengo que poner espuma en el pelo Y rizármelo rápido Y ahí estaríamos ready Pues ya vamos a empezar con las fotos Así que las verán ¿Hacemos fotos juntas? Sí Qué vergo Fotos juntas Y en Instagram Y ya saben dónde también Ya hemos terminado la sesión de fotos Ahí están Sara y Dina Cargando la caja La caja de la comida Porque ya nos vamos Y miren Ya se está yendo el sol Dentro de poco Y nada Queremos irnos temprano Para no bajar de noche Porque es una hora de camino No queremos que nos pille la noche ¿Qué hacías, Dina? Estaba terminando De grabar Tío, qué bonito se ve, tío Lo he dicho como cinco veces No sé ya Qué bonito se ve Sí, qué bonito se ve Me gusta ¿Te refieres a mis pechos? Sí Se ven bonitos A la vista Wow No, esto huele la peluca ¿Te imaginas? Y yo Bueno, ya que vi a Dina despidiendo el vlog Voy a copiarme de ella Voy a despedirlo aquí porque es que se ve muy bonito Está súper cute Vale, y eso, decirles que Dina también estaba grabando un vlog Así que vayan a verlo Dina Sánchez Porque encima ahí hubieron cosas diferentes Hubo más tensión Más... Mi canal es más... Plus de 18 Sí, más de 18 Así que vayan a verlo Ahí van a ver sorpresillas Y además cosas de miedo que no contamos bien aquí Y nada, espero que les haya gustado el vídeo Suscríbanse al canal Dejen su like Y espero que les haya gustado Si les gustan este tipo de vídeos Déjenlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo